Mucha alegría, bueno, todo lo mejor, ¿eh? Muchísimas gracias, dejadme decir que voy a estar en Concordia, Colón y Chajarí y en el lugar, el show del Ángel en Gualeguaychú que me mandan saludos los chicos de ahí ¿Aquí se conoció a Flor de la B con su marido? Ah, mira vos Ahí sí, el show del Ángel Bueno No digas así que mi novio se pone celoso Claro Que vaya, que vaya, que te acompañe Claro Ahí está Bueno, hay obras que nos mejoran que me encanta, de monja, divina Sí, este, con mi hija que me encanta Tu hija se muere ahí también Yo puedo... Ah, yo también La esperanza se... No, está, está, me sé Vos también te lo has empezado Dizzy ya lo empezó a hacer totalmente Dizzy me encanta tenerte De verdad que tenés un ángel especial Tenés un carisma, algo único La gente te quiere mucho Nosotros también acá Hemos apoyado tu presencia en el certamen Y te seguiremos ahí bancando Ojalá